La calificadora Fitch Ratings Luego de que el FMI proyectara una menor alza del PIB del país al reducir su cálculo a 2.1% desde 2.5% previo Fitch refirió que para este año el cálculo ahora es de 2% desde el 2.4% previo Mientras que para el próximo año es de 2.6% desde el 2.8% anterior Esta revisión a la baja ocurre luego que el crecimiento del PIB fuera menor al esperado por el segundo trimestre de 2016 Explicó la calificadora En este periodo la economía mexicana se encogió 0.2% en comparación con el mismo trimestre de 2015 Además Fitch señaló que los prospectos de crecimiento para México podrían sufrir todavía más Si Estados Unidos toma una estrategia más proteccionista después de las elecciones También refirió que el sector servicios se ha respaldado por el crecimiento del consumo privado Que ha despuntado por el crecimiento del uso de crédito y por el aumento de las remesas provenientes de trabajadores en el extranjero En cuanto a las tasas de interés, la calificadora anticipó nuevos aumentos el próximo año Las expectativas de Fitch y la del FMI se ubican dentro del rango estimado para este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público De entre 2 y 2.6% ajustado a la baja en agosto pasado ante un entorno externo complicado Informó Guillermina Trejo